Como no tengas a nadie al lado, te da igual lo que estés ganando. No sé el facturar, tío. No sé el conseguirlo. Es la sensación de contárselo a la persona que sabes que lo va a valorar y que ha vivido ese proceso contigo. Eso es lo que te hace querer mejorar, no la cifra. ¿Cuál crees que es el error que más repite cada persona que empieza como entrenador? ¿En redes sociales? Sí. Subir dos posts y tirarse. A mí algo claramente que veo top de Trainology, que es el proyecto de Álvaro, es la parte del marketing de contenidos, de cómo has conseguido hacer lo que dice Juan. O sea, coger un nicho y hacerlo amplio para todo el mundo. Y yo como consumidor de tu cuenta y fan de tu cuenta, porque yo te seguía, antes de hablar tú y yo, yo te seguía para aprender de este cabrón está haciendo algo diferente al resto. ¿Te acuerdas que te lo enseñaba? Sí, sí, lo he enseñado siempre. Yo decía, mira, este cabrón, quién lo hace. Pero es que es brutal. Porque Álvaro lo que tiene es una cosa que quiero que sirva de consejo de creación de contenido en redes sociales para todo el mundo que nos escucha, que es que cuando tú quieres hacer algo viral, el objetivo para hacer algo viral es que le interese a la gente del nicho y a la gente que no es del nicho. Es decir, tú no puedes hacer un vídeo sobre cómo hacer un press banca muy técnico, con un vocabulario que yo no entiendo. Tú tienes que pensar, oye, mi madre que no tiene ni puta idea de press banca, le parecerá interesante la forma en la que yo le cuento este vídeo, le cuento la historia y lo enfoco en un vídeo. Y eso es lo que tú haces bien, porque tú qué haces. Haces una broma, lanzas un comentario, el lenguaje que usas es sencillo, visualmente es atractivo de ver, vas directamente al grano, no pierdes el tiempo. Todos esos detalles, fijaros cuando veáis el contenido de Álvaro o veáis nuestro contenido, porque muchas veces lo bueno que tienen las redes sociales es que tú puedes ver el trabajo final del creador que le está yendo bien. Tú puedes aprender, y más allá de decir lo que dice Álvaro o el estilo de Álvaro más burlesco y tal, no es eso la clave de Álvaro. La clave de Álvaro es, oye, he seguido unos principios en los que yo hago un vídeo de biomecánica que le parece interesante a un tío como yo, que me gusta el gym, pero que tampoco soy tafaz ni soy nada, pero me mola mucho el cómo me lo cuentas. O por ejemplo, hablábamos antes de Raúl, Raúl, lo colega Raúl, y hace espectacular. ¿Por qué? Porque habla de un tema que a priori podría ser de nicho, pero le da el toque interesante para cualquier cosa. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Jaime Altozano con la música. Hay un montón de gente que sabe hacer las cosas bien para que el resto de gente le funcione, y eso es algo que creo que es clave de tu éxito. ¿Has hablado antes de tu pareja? ¿Cómo aparece en tu vida? ¿Cuánto lleváis juntos? ¿Y qué supone Lisa en tu vida? Mi pareja se llama Lisa, es una mujer increíble, y bueno, nosotros llevamos 10 años juntos. O sea, nosotros empezamos... ¿Solo, no? Solo. Bueno, pero claro, la cosa es que nosotros hicimos la comunión juntos. ¿Qué dices? ¡Hotras, chaval! Sí, sí, hicimos la comunión juntos. De hecho, la historia es básicamente, nosotros hacemos la comunión, en ese momento yo le gustaba a ella, porque era, pues yo qué sé, el mítico de la última fila. Sabes, que la está liando. El de la capucha de la suadera. Lo que pasa es que con 9 años haciendo la comunión. Entonces, pues la liaba, tal y cual, y era muy gracioso, porque yo me dedicaba a robarle los estuches a todas las chicas, bueno, a todas las chicas y a todos los chicos, pues a tocar los huevos, básicamente. Y a ella, no sé por qué, pero nunca se lo robaba. Entonces ella cogía su estuche y lo dejaba en la esquinita de la mesa para que se lo robara, y de alguna forma como poder, yo qué sé, pues la mítica o de niños, ¿no? Pues perseguirte, no sé qué, no sé qué, tal cual. ¿Qué pasa? Pues que a mí en ese momento no me gustaba. Hicimos la comunión, tal cual, y luego coincidimos años después en el instituto, el primero de la ESO, y hasta que estuvimos en cuarto de la ESO no coincidimos en clase. Entonces, pues ella era lo mítico. Iba a la, yo al B, al C, al B y así, hasta el cuarto de la ESO no coincidimos. Y ahí, en ese momento, cuarto de la ESO, me enamoro locamente, dos años detrás de ella, en la puta Frienzón. Sí, sí, sí. O sea, chavales, se sale, de verdad. No os preocupéis que se sale de la Frienzón. Es igual que en la que la gente ha contenido, tío. Pico pala, ¿sabes? O sea, si quieres que la gente te escuche, pico pala. Pero dos años. Dos años en la Frienzón, tío. Madre mía. La primera vez que la pedí salir fue por Twendi. ¿Sabes? De lo mítico de, sí, bueno, tal, no sé qué. Salimos juntos. ¿Cómo? Pero si somos amigos. Ah, sí, es verdad. Era broma, XD. Al día siguiente. Claro. Pico pala, no, no, tampoco hay que acosar. A la tercera fue la vencida y a la tercera vez que le pedí salir, ella me dijo, bueno, venga, vale, pues por pesado ya prácticamente, tío. Y nada, pues así hasta 10 años. Y desde hace cuatro años aproximadamente, ella está en el proyecto, en Trinology. Entonces, ella estudió la carrera de turismo, empezó a trabajar en la empresa de una amiga de su madre, de marketing turístico. Había cosas que le gustaban, como la parte más de marketing, y había cosas que no le gustaban tanto como de turístico, ¿vale? Entonces, hizo un máster de marketing digital, y mientras que estaba haciendo el máster, pues Trinology iba creciendo, y yo necesitaba a alguien que me echara una mano con cosas que son sencillas, del palo de subir un post, responder los e-mails. En ese momento no éramos tan grandes, entonces los e-mails que había que responder eran siempre de la misma temática, la parte de entrenamiento online, etc. Entonces, pues era como sencillo. Y poco a poco, pues ella fue viendo más responsabilidades dentro del proyecto, porque al final, pues éramos un poco como dos personas que íbamos pensando, junto también, obviamente, con David, que David es la otra parte de Trinology, es socio. Y entonces, pues Lisa y yo estamos más en la parte operativa, y David está un poco más, pues en la parte, digamos, de visión, ¿no? Claro, durante todo este tiempo, nosotros nos hemos ido formando a niveles insospechados, en otras cosas que no tienen que ver tanto con la programación del entrenamiento, con la biomecánica, que obviamente, pues yo me dedico a ello, me tengo que formar. Y Lisa, por ejemplo, pues se formaba más en cómo hacer que eso llegara a más gente a nivel de estrategia de proyecto, de marketing, de email marketing, de sistemas de venta, de cómo cerrar llamadas, etc. Es decir, de la parte que a mí no me toca pensar, porque es lo que os decía, yo sé muy bien dónde funciono, y sé muy bien dónde no funciono, y dónde no soy muy bueno, y Lisa es muy buena en eso. O sea, hay gente que, por ejemplo, puedo que esté viendo el podcast, que piense que Trinology lo he levantado yo, ni de coñas, es decir, he levantado la parte que tenía que levantar, pero sin una base tan estable como la que ha hecho Lisa. Hubiera sido imposible, tío. Hostia, brutal. ¿Qué supone para ti el trabajar todos los días con ella? ¿Crees que si fuera una trabajadora normal sería la misma sensación? ¿O el ver que está tu pareja detrás animándote te ayuda mucho más? Sí, 100%. O sea, al final, de hecho, bueno, es que en el proyecto no solo trabaja Lisa, sino que también trabaja mi madre y trabaja mi padre. Entonces, claro, al final nosotros somos una empresa familiar. Entonces, de alguna forma, no vemos el vender, el estar expuestos, el hacer una estrategia solo por el ámbito económico, sino es como, tío, esto hay que cuidarlo, porque básicamente dependemos de esto, hacemos cosas que son muy buenas, estamos ayudando a mucha peña, y encima, o sea, ya mucha peña que nos compra, pero tío, es que en nuestro contexto, es decir, nuestra familia vive de esto. Entonces, claro, lo tratas con mucho más amor. Entonces, obviamente tenemos el afán de ganar dinero, coño, porque es una empresa, pero el sentimiento que hay de atrás, desde el dónde lo hacemos, es muy diferente a si solo, pues, voy a montarme una marca de zapatillas para vender zapatillas, para sacarle un profit de no sé cuántos, no. No es esa. O sea, tío, ¿y cómo has conseguido separar la conversación con Lisa en casa versus la conversación con Lisa como prácticamente coceo del proyecto, no? O sea, ¿cómo es? O sea, la conversación de, oye, ¿qué vamos a hacer para cenar? Oye, la siguiente campaña de marketing, pienso que es por aquí. No, es que yo pienso que es por aquí, a puñetazos. Claro, no, pues básicamente estás haciendo la cena mientras que hablas de marketing, ¿sabes? Sí, ¿no? Claro, entonces es como, vale, pues estás en la cama, en plan, acurrucadito, diciendo, ¿qué tal han ido las ventas hoy? ¿Sabes? Entonces, es una experiencia, tío, ¿sabes? Pero es muy complicado, y sobre todo es muy complicado, nosotros tenemos la suerte de que llevamos muchos años juntos, confiamos obviamente mucho el uno en el otro, de lo contrario, no habríamos llegado a donde estamos ahora, ni a nivel personal, ni a nivel profesional, y de hecho, hace poco nos tuvimos que poner reglas, reglas en la relación, del palo de a partir de esta hora somos novios, ¿sabes? Porque llevamos mucho tiempo en el que si tuviéramos que hacer una mítica, el mítico quesito este de, el mítico gráfico de quesito, ¿no?, de porcentajes, habría un color bastante tocho de lo que hemos sido compañeros de trabajo y bastante menos de la parte de relación. Pero también con la comunicación se arregla, tío, o sea, es decir, nos sentamos y decimos, a ver, ¿en qué estamos ahora? ¿En irnos de viaje, en pasarlo de puta madre, en darnos besitos por todo el mundo y tal? O, si tú para mí eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, asentar las bases y que el día de mañana no nos falte de nada, o por lo menos intentar que no nos falte de nada y que vaya todo bien. Pues, tío, son años de achuchar y de hacer que el porcentaje de la relación y de los novios que somos sea un poquito menos, para que, tío, el día de mañana, cuando queramos hacer lo que sea, pues que tengamos la tranquilidad de decir, vale, pues ahora no solo vamos a ser novios, sino que vamos a ser muy novios. Álvaro, pregunta que me hacen a mí mucho, pero ahora te la reboto a ti, ¿cómo se puede hacer para encontrar a esa chica o para durar tantos años? ¿Cuál crees que es la clave? Mira, a largo plazo, tío. O sea, a mí me pasa una cosa con mis colegas, y digo mis colegas porque, obviamente, no tengo una conversación sobre las crisis amorosas con otra peña, sería un poco raro que de repente alguien por ahí te dijera, pues, ¿sabes? Me he dejado con mi novia, ¿sabes? Oye, que entras más, pero entras en el personal para que me cuentes cómo haces. Claro, totalmente, ¿sabes? 100%. Y, tío, yo veo que la peña se cansa, o sea, no solo se cansa muy rápido, sino que tienen un poco su carta de presentación, ¿no? Es decir, la descripción de... Es como que tienen una descripción del Instagram, del palo de soy aventurero, me gusta este estilo de música, y tal. Si no eres aventurero, te gusta este estilo de música, y tal, no podemos durar. Es en plan, tío, ¿qué quieres que te hagan la pareja a la carta, tío? Es en plan, no, mira, una rubia con ojos azules, y aparte de ello, que no, no se puede, ¿sabes? No es un caballo. Claro. Entonces, nosotros hemos tenido que currar mucho en cuidarnos y en querernos, tío. Y sobre todo, hace poco, bueno, hace poco, hace unos cuantos años, pues nos fuimos a vivir juntos, y claro, una cosa es ser novio, y otra cosa es convivir con la pareja. Entonces, claro, pues ahí tienes otro salto, entonces al final, pero ya no solo es a nivel de relación personal, tío, es a nivel, por ejemplo, de relación con equipo, con toda la parte de proyecto, o sea, primero tienes que cuidar a la persona, y después tienes que cuidar todo lo que se genera a partir de esa persona, ¿sabes? Es que veo un problema, tío, y es que a la gente le está costando mucho el mantener el foco de, oye, asumo que mi pareja no es perfecta, aguanto con ella en largo plazo, y salta enseguida a una nueva relación, un lío, un tal. Creo que literalmente, o sea, de hecho, nos gusta mucho traer expertos de salud y de psicología, e incluso nos gustaría traer a un experto de terapia de pareja, para comentar, porque seguro que si vamos a datos hay una pandemia de gente que lo deja constantemente porque no sabe cómo estar a largo plazo con una persona. Entonces, ¿cómo, aparte de lo que has comentado, cómo le aconsejieras a una persona para saber si, para saber cuándo abandonar ese barco, o para saber cuándo simplemente es un bache, asumir que hay baches en la relación, y seguir en el largo plazo? Pues comunicar, hablar cuáles son las expectativas de ambos, tío. O sea, yo no puedo pretender pensar que esto va a un lado sin saber si tú realmente estás pensando que vamos hacia el mismo lado. Entonces, si Lisa y yo el día de mañana pensamos que en la parte profesional ya no tenemos que estar, pues no pasará absolutamente nada, y de hecho, yo estoy prácticamente seguro de que por el otro lado no va a pasar porque nosotros hablamos todos los días acerca de hacia dónde queremos ir, tío, en la parte personal, y es tuyo, quiero casarme contigo, tener hijos, formar una familia, estar de puta madre, y otra cosa es que la parte profesional, pues igual ella, por ejemplo, ahora monta su propio proyecto, o sea, es decir, ella sigue en Trinology, pero ella monta su propio proyecto porque, pues bueno, quiere hablar un poquito más acerca de marketing, de lo que hace, etcétera, etcétera, etcétera. Si ella ve que eso es lo suficientemente grande como para dejar Trinology, tío, yo feliz, ¿sabes? No pasa absolutamente nada. Ya nos encargaremos de que alguien coja ese papel en Trinology y que ella lo reviente con su proyecto, que estoy seguro de que lo va a reventar, y ella por mucho que, por ejemplo, tenemos esta conversación, no, no, pero yo siempre estaré en Trinology, y yo le digo, tío, ojalá no estés siempre en Trinology, de verdad te lo digo, porque te vaya tan sumamente bien en la parte de marketing, que así va a ser, porque es muy buena, porque de lo contrario, Trinology no habría sido, o sea, es sencillo, tío, has sabido hacerlo, sabes explicarlo, la gente te va a pagar por eso, y a Lisa, yo sé que le va a ir muy bien, porque mucha gente va a confiar en ella, porque ya lo ha demostrado, esa es la diferencia de mucha gente que por ejemplo habla, que me parece completamente lícito, de cómo hay que hacerlo sin hacerlo, entonces claro, a Lisa le da igual, porque ella habla de ello porque puede, pero no tiene la necesidad de hablar de ello porque ya lo está haciendo, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, 100%, pero, o sea, algo muy bonito, y la Juan la está pasando exactamente igual, es que habéis encontrado a la pareja antes del trap, antes del dinero, antes del reconocimiento, antes del estatus, a mí por ejemplo me va a pasar lo contrario, que es que yo voy a tener que conocerla sabiendo que soy Sergio Beguería, que no soy nadie realmente, pero al final sí que hay una, me cuesta mucho ver la capa entre el interés, no interés, él está conmigo por ser yo el de Instagram, o ser yo el yo de siempre, o sea, ahí está un poco raro, ¿no? el tema, claro, tú la conociste cuando no tenías nada, y a ti es cosas que probablemente te abrían, si te pusieran una valoración en el mercado de las chicas, aumentaría mucho tu valor, es decir, tú podrías aspirar a muchas tías, pero hay un sacrificio tuyo y de Juan, que lo comentamos muchas veces entre colegas, de oye, ¿cómo lo hacéis? porque esto, sobre todo quiero ir al punto de, es normal que tengas esa curiosidad de oye, a lo mejor me apetece estar con otras, pero hago el sacrificio de no estar. pero mi pregunta es ¿por qué es un sacrificio? o sea, me refiero a porque cuando yo quiero perder peso sacrifico hamburguesas de comerme muchas veces. es una poco, la decisión yo creo que la que tú estás planteando se basa en el placer, en decir, quiero probar a más mujeres, que también es un poco a lo que está llevando esta sociedad de que tienes, que Tinder, por mucho que sea un sitio para conseguir citas, Tinder parece un catálogo de tíos y de tías, pero un catálogo literal, como si te metieras a alguien que a ver muebles y te metes a ver tías y tíos. Pero entendéis el punto, ¿no? Es como esa tentación, ¿cómo la habéis gestionado? Y decirle a la gente lo que yo veo conociéndose a los dos que es, oye, es normal que esté esa curiosidad, pero también elijo porque yo prefiero esta situación de seguir con una persona y está de puta madre, ¿sabes? ¿Tú cómo la has gestionado? Muy buena, ¿eh? Me la ha mandado el cabrón aquí. A ver, hace años sí que es algo que te surge la pregunta porque ves a tus amigos que pueden conocer a más chicas, pero luego veo la situación de mis amigos y digo, yo no quiero esa situación, yo quiero una situación de estabilidad y sé que mira a largo plazo me merece más la pena tener una persona que ha estado todo el rato apoyándome y me conoce. Veo las situaciones que han pasado mis amigos y digo, es que Nerea en mi caso me entiende mucho mejor que lo que hay por ahí. Digo, no me compensa. Siempre se oigo a Sergio, digo, ¿tú cuando estás con esas chicas tú qué sientes? Nada, macho, luego ya otra vez, digo, pues ya está, no me compensa, yo para qué quiero eso. Y luego lo que quería comentar antes es que es un punto muy bueno que has hablado de la comunicación. Realmente tener una pareja de muchos años es como tener un Lamborghini o un Bugatti Ville, lo que quieras. La gente solo ve el Bugatti pero no ve el montón de horas que te has pegado tú solo y lo de la pareja es igual. Veo una pareja de 10 años pero no ve el momento de veces que te has sentado delante de ella que dices, esto no me ha gustado y te pegas dos horas de follón lo único que en la cabeza no está la opción de dejarlo que es la única diferencia. Claro, sí, sí. A mí me pasa que yo veo a mis colegas que parte de ellos su objetivo es salir de fiesta y terminar y acabar follando y yo digo no me compensa, tío. O sea, sobre todo porque con qué... O sea, y ya no solo eso, tío, es que la mayoría de personas hacen eso ya no solo porque es lo que te apetece, que si te apetece salir de fiesta y follar está de puta madre. Es decir, creo que a todo el mundo nos gusta follar, ¿sabes? Coño, para algo gratis que tenemos tú me cago en Dios, ¿sabes? Sí, sí, sí. No lleva impuestos, en plan 100%, ¿sabes? No lleva impuestos. Total, tío. Pero ya no follan por follar, tío. Follan por contar que han follado. Y es como siete veces más patético, tío. En plan, porque si follas y te lo callas está bien, lo has disfrutado. Pero llega un momento en el que ya no se hacen las cosas ni siquiera porque te apetece. Se hacen las cosas porque se asume que tienes que hacerlo para contarlo y ser validado por tus colegas. Ah, qué guapo tal, fíjate, ¿por qué ha hecho esto? Es como, tío, lo siento mucho, yo no juego, o sea, ya no juego ese juego.